Hola, buenos días, bienvenidos a Mi Parque Tu Casa, aquí estamos iniciando este jueves 14 de mayo con mucha alegría, Manuela Esteves, qué bien, gracias, gracias por estar aquí, es que parece que eres como una aparición, me encanta de verdad contar con la presencia de Manuela aquí, porque disfrutamos mucho en el programa Juntas, y de verdad que rico poder llegar a la gente que nos ve en casita, Manu. Pasamos deliciosos de estar juntas, de estar aquí conectadas con ustedes, recuerden que esta es la cita que ustedes tienen de lunes a viernes 9 y 30 de la mañana con Mi Parque Tu Casa, recuerden la línea telefónica 268-6033 y la línea de WhatsApp donde se pueden comunicar con nosotras, donde nos pueden mandar esos mensajes, los videos, todo lo que usted diga que quiera recomendar o que quiera decir, este es mi saludo, o así estoy aportando yo a tener una buena cuarentena, una cuarentena más amable, más bonita, y así estoy disfrutando, así que la línea ahí está saliendo en la pantalla 350-724-3044. Hoy el programa es corto, Manu, pero que vamos a aprovecharlo mucho, vamos a hablar de nuestras mascotas, parece que todo ha cambiado con la cuarentena, parece no seguro que ha cambiado, y también pues el tema de los animales, entonces vamos a tener una especialista más adelante con ella, vamos a iniciar con la que vamos a estar hablando de esto, y también vamos a tener una invitada con la que vamos a hablar, ella viene desde EPM, sobre todo esa incidencia que tiene el que estemos en casa, en los servicios públicos, así que estén muy atentos porque el programa va a estar muy interesante. Bueno, entonces el primer tema para que lo vayamos como desarrollando, y vamos con el segundo después, yo estoy un poco preocupada con el tema de los animalitos, porque siento que ya estamos teniendo como más permiso de volver a la calle, de volver a esa normalidad, y qué tal esa convivencia que tuvimos de 24-7, pues yo tengo dos gaticas, Olivia y Milagros, y es todo el día con ellas, estar más pendiente, estar jugando, y ya no están tan solitas, ahora estamos saliendo, digamos Daniel ya tiene los permisos, los protocolos para empezar a hacer sus diseños y construir, y yo ya estoy aquí en el canal, y ya están nuevamente solitas, ¿será que se estresan? ¿será que para ellas es algo distinto, normal? ¿qué pasará con el gatico? Además, porque yo siento que están botando más pelo, entonces le están arrojando más pelito porque está haciendo mucho calor, y es su forma de sentirse como más livianitas, o es por el estrés. Entonces, ¿qué tal si saludamos a esta hora en mi parque de tu casa a Tatiana Navarro? Ella es veterinaria. Tatiana, bienvenida a mi parque de tu casa, tú te encuentras allí abajo en el canal Parque, qué rico saludarte. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por invitarme, estoy súper feliz de acompañarlos hoy. Qué rico, Tatiana, yo le estaba contando a Sandra que yo tengo dos gaticas, y que ahora siento que estamos volviendo un poco a la normalidad, y ellas ya quedaron solitas en casa, el estrés de los animales. Primero, ¿un animal se estresa? Claro que sí, al igual que las personas, ellos son seres emocionales y sensibles y susceptibles a los cambios de su medio ambiente, tanto de las personas como de los cambios de su entorno y su territorio. Entonces, claro que sí, todo el estrés puede manifestarse no solo en cambios de comportamiento, sino también en cambios de salud. Bueno, Tatiana, buenos días. Estamos comentando acerca de nuestras mascotas. Manu, hacía pues esta introducción, y yo quería preguntarte si puede ser que, al igual que nosotros los humanos, ellos también se estresan con este tema del encierro. Claro que sí, es un poco diferente cuando hablamos del canino o del felino, los perritos y los gatos son ambos animales de compañía, pero tienen comportamientos diferentes y vínculos diferentes tanto con las personas como con su territorio. Entonces, en ese contexto, los trastornos que se pueden dar por estrés o por confinamiento suelen causar síntomas diferentes, pero cualquier tipo de síntoma puede conllevar también, un tipo de síntoma emocional o comportamental te puede llevar también a una enfermedad física. Por eso debemos prevenirlos antes de que se convierten en una enfermedad ya de tipo físico. Por ejemplo, en los perritos, el estrés de no tener su paseo diario, perritos muy grandes que necesitaban caminar una o dos horas diarias y ya están caminando 20 minutos nomás al día, toda esa energía reprimida la tienen que sacar por algún lado y comienzan a sufrir de ansiedad, o comportamientos destructivos, comienzan a morder lo que nunca mordían, nunca hacían ningún daño o estar también lamiéndose a sí mismos o autolesionándose, rascándose y a veces pensamos que es un problema de piel, pero es un problema de comportamiento que está diciéndole no sé más qué hacer, estoy aburrido, entonces se comienzan a acicalar hasta que se quitan el pelo de las paticas o tipos de comportamiento parecidos. También en los felinos, no están acostumbrados a que estemos tanto en casa, hay algunos felinos que sí, tal vez viven con otras personas del hogar, personas mayores que están mucho en el hogar, pero los felinos que están acostumbrados a que las personas salen a trabajar todos los días en la mañana y llegan en la noche, comienzan a sentir su espacio un poco como con competencia, su territorio invadido. Aunque nos quieran mucho y tengan un vínculo emocional con nosotros, tal vez niños que no estén acostumbrados a que estén tanto en casa pueden alterar su comportamiento y hacerlos sentir que tienen que competir por su territorio, lo que puede causar síntomas como eliminación inadecuada, que hagan pipí o popó fuera de la caja de arena o comiencen a hacer eliminaciones o marcación de territorio en sitios que nos pueden parecer muy incómodos como nuestra habitación o superficies de la casa. Entonces, todos estos comportamientos tenemos que preveernos. Precisamente eso, ¿qué tal si nos das esa recomendación, ese consejo final? ¿Qué es lo que más tú has notado que te preocupa y que serviría mucho para nosotros que somos esos dueños, esos papás de estos peludos? Bueno, primero ser muy observadores. Los seres humanos solemos ser muy repetitivos en nuestros actos y comenzamos a desconectarnos del presente. Los animalitos de compañía nos obligan, si queremos realmente ayudarnos, a estar muy conscientes de nuestro presente y de conectarnos con ellos. Ellos sí nos hablan, lo que pasa es que nosotros no los interpretamos y no los entendemos. Entonces, uno es estar bastante conectados con lo que es su comportamiento normal para saber qué es un comportamiento anormal. Sus gestos, los ojitos, las orejitas, la colita, si están erizados o no en el pelaje, nos dice si están confortables o no. Entonces, es muy importante garantizar que ellos estén tranquilos. Primero, observando para saber cómo puedo mejorar. En los perritos, es importante mantener sus paseos. Y si no lo puedo pasear tanto como quiero porque el confinamiento y todo lo del COVID-19 me lo impide, entonces debo anexar juegos que nos estimulen ese aprendizaje cognitivo. Ellos siempre pueden aprender. Por ejemplo, un Kong o una botellita, en vez de darle la comida en la cojita, le echas en una botellita artesanal, le echas el alimento, le haces unos huequitos y lo estimulas para que no coma simplemente en una cojita, sino que tenga que mover la botellita para que salgan los granitos y eso hace que esté estimulado. Podemos jugar a mostrarle algo o una galletica y decirle, búscala, encuéntrala. Y estimularlo y hacerle muchos juegos o comenzar a adiestrarlo, a que nos dé la manito, a que se quede quieto. Todos estos juegos de habilidades cognitivas nos ayudan a gastar energía y a que no estén tan estresados dentro de casa. Y no les hagan tanta falta a los paseos, aunque los paseos son indispensables. No es solo para salir a hacer pipi o popó, necesitan olfatear el pasto, necesitan sentir el aire, necesitan sentir solecito un momentico del día. Y a los felinos es muy importante darle su propio territorio. Hay algo muy importante. Debemos tener espacios de altura. Los felinos les encanta estar montados en los árboles. Los que tienen cómo salir a una finca, a un campo verde, van a ver que ellos aman estar montados en los árboles. Pero en las casas los tenemos limitados al área medio o bajo. Lo más alto que pueden montarse es a una cama a veces. Entonces, podemos hacer DIYs. Estos hágalos usted mismo, con toda nuestra familia y comenzar a hacer en nuestra casa repisas para que el gatico pueda subirse. Trepadores de un tubo de PVC con cabullita bien pegadito en un heladito y no bajito, sino un tubo bien alto y que arriba tenga su repisita. Eso les da un espacio de tranquilidad. Les da su propio espacio y no sienten que nosotros estamos compitiendo con ese espacio medio y bajo, que es el que más utilizamos en nuestro hogar. Ese es un tip muy importante. También tenemos para ambas especies productos naturales que tienen como base tinturas de bases de plantas, como valeriana, flor de San Juana. Hay varios tipos de productos naturales, las flores de Bach. Y todo eso con una asesoría veterinaria lo podemos usar con mucha tranquilidad y seguridad. Tatiana Navarro, yo creo que ha sido bastante claro todo lo que nos has contado hoy, la información que nos has dado para las personas que tienen mascotas en casa. Qué rico porque ya volvemos a la normalidad. Lo que hablábamos ahorita, de pronto ellas somatizan de alguna manera también ese tipo de cosas y has hecho el recuento con mucha claridad. Así que yo quiero agradecerte por acompañarnos hoy en este espacio de Mi Parque, de Tu Casa. Y sobre todo que hayas venido hasta el canal porque estás en otro sitio, pero te has tomado el trabajo de venir y qué rico, porque así poco a poco, Manu, vamos conectando nuevamente con nuestros invitados aquí. Tatiana, gracias por todas sus recomendaciones. Gracias a ustedes por invitarme. Recuerden que también cuando esto pase, ellos van a volver a las nuevas rutinas y debemos evitar esas ansiedades por separación que se pueden dar. Entonces busquen los profesionales para que los podamos asesorar y en mis redes sociales también hay mucha información. Por supuesto, muchas gracias. Vamos a hacer un corte de Mi Parque, de Tu Casa y ya regresamos con más temas para todos ustedes. Estás viendo Mi Parque, de Tu Casa. Y llega el momento de las buenas recomendaciones a Mi Parque, de Tu Casa. Le damos la bienvenida a Giovanni Delgado, él viene de Phoenix Products y con él hablamos de los beneficios del colágeno hidrolizado. Giovanni, bienvenido, ¿cómo estás? Sandra, muchas gracias, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hablemos un poquito de este producto que nos trae. Hemos estado hablando a lo largo de la semana de las propiedades del colágeno, pero sobre todo de este que tienen ustedes, que es el colágeno hidrolizado. Claro que sí, televidente. Es una promoción muy especial de un producto de alta demanda, muy importante que tenga presencia en nuestro hogar, que es el colágeno hidrolizado. Estamos hablando de un colágeno que es de muy fácil absorción, precisamente por ser hidrolizado. Es una molécula que se hace más liviana para que el cuerpo la pueda asimilar. Adicional a eso, es un colágeno enriquecido, muy importante. Alcanzamos a mencionar algunas de las características generalmente. Vitamina C del complejo B tiene B1, B3, B6 y B9. Tiene biotina, esa base de soya, que es un antioxidante por excelencia. Y nos gusta mencionarlo porque es un colágeno que deja de ser convencional. No es solamente el colágeno hidrolizado, sino que está fortificado y enriquecido con algunos beneficios adicionales, que es un plus del producto. Esto lo convierte entonces, no en un suplemento, sino realmente en un alimento. ¿Qué tan importante entonces es tomar el colágeno y cuántas veces al día podríamos ingerirlo? Es muy importante la ingesta de colágeno, ya que está presente en más del 80% de nuestro organismo. Alrededor de los 25 años, siempre lo menciono, espero que los televidentes y las personas que lo consumen empiecen a entenderlo, el colágeno en nuestro cuerpo empieza a disminuir su presencia y la capacidad de asimilarlo también. Incluso si tomamos colágeno en la canasta familiar, en los alimentos que encontramos, el mismo cuerpo, por ser una molécula muy pesada, no alcanza a digerirlo. Su toma es muy fácil. Al ser de fácil absorción, con una cucharada al día, en un vaso con agua, en la leche, incluso no hay ningún problema en jugo de naranja, es suficiente para tener la producción en nuestro organismo. Esto quedaría entonces como una malteada, o sea, queda con un buen sabor. Me dices que tiene sabor a vainilla. Exacto, sí, sabor a vainilla. O sea, tiene muy buen sabor, no le altera el sabor a la bebida que nos tomemos, indiferente a la que sea. Muy bien, vamos entonces a invitar a la gente, porque tenemos una oferta maravillosa hoy, que ya la vamos a comentar, y sobre todo me gusta porque te lo llevan hasta la casa, ¿cierto? Hablemos un poquito de esa oferta que tenemos. Claro que sí, es una oferta muy especial, muy muy especial, porque sabemos que un tarro de colágeno en el mercado tiene un costo alrededor de los 90, 100 mil pesos. Hoy traemos una promoción muy especial, y es que por la compra de un solo tarro de colágeno, que vamos a poder ver los precios en pantallas de 59 mil 900, las primeras 25 llamadas que hagan a nuestras líneas va a poder llevar el segundo tarro de colágeno gratis, adicional a eso, con el domicilio gratis, 59 mil 900, colágeno enriquecido con vitamina C, biotina, vitamina E, con un montón de beneficios, por 59 mil 900, a nuestras líneas 609-0110, 310-513-4100, se las repito, 609-0110 y 310-513-4100, domicilio gratis desde Nikia hasta La Estrella, envíos a todo el país con un recargo mínimo. Muy bien, Giovanni Delgado, gracias por estar con nosotros en mi parque, tu casa, yo quiero que hagas una recomendación final, acerca, o sea, reforcemos esos beneficios del colágeno. Claro que sí, por supuesto. El colágeno tiene múltiples beneficios para la salud, porque está presente en articulaciones, tendones, ligamentos en nuestra sangre, como lo mencionábamos ayer, en el humor vitreo en los ojos, entonces vamos a tener beneficios en cada uno de los sistemas de nuestro organismo, adicional, como está enriquecido, vitamina C aumenta el nivel de defensas, la biotina que sirve para la piel, uñas y cabello, no lo mencionaba hace día, líneas de expresión, estrías, celulitis, retarda el envejecimiento, entonces son algunos de los muchos beneficios que podemos encontrar con nuestro colágeno, al 609-0110 y al 310-513-4100. Perfecto, ahí está ese producto que nos trae Giovanni hoy, muchas gracias por acompañarnos en mi parque, tu casa, siempre bienvenido. Vamos a seguir avanzando, porque todavía nos queda un tema bien importante y es acerca, yo creo que esto nos interesa a todos, porque vamos a hablar de servicios públicos. Avanzamos. Así es, Sandrita, como le decía, la importancia de los servicios públicos, ahora tenemos un consumo más grande de energía, de agua y esto sucede porque definitivamente estamos en la casa, entonces tenemos ese consumo más alto. ¿Qué hacer? Veo que muchas veces lo que hacemos es lavarnos las manos y no cerrar la llave, es lo correcto, pero entonces si yo estoy contaminada, ¿cómo la toco? ¿Pero cómo ahorro agua? Entonces yo creo que hay muchas dudas alrededor de esto y hoy precisamente una profesional de EPM nos acompaña para aclararnos y decirnos qué va a pasar después de esa situación, porque ya llevamos un mes, dos meses en la casa y estamos ajustando el tercer mes y van a incrementar los servicios públicos. Hay repercusiones. Está pasando, exacto, así es. Entonces, ¿qué tal si saludamos a esta hora a Claudia Marcela Arboleda? Ella es profesional de EPM. Claudia, bienvenida a mi parque, tu casa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Qué rico que me hayan invitado para que hablemos de ese uso eficiente de los servicios públicos domiciliarios. Efectivamente, sabemos que estamos en una pandemia y el gobierno nacional ha tomado la decisión de cuidarnos y por eso el aislamiento preventivo obligatorio, por eso tuvo muchos cambios en nuestras rutinas. ¿Eso qué significa? Que antes nosotros cuando salíamos a trabajar, a estudiar o a todas nuestras actividades cotidianas, a ir al gimnasio, nosotros consumíamos los servicios públicos, era en esos lugares. Entonces, el aire acondicionado de la empresa, el computador estaba conectado en la empresa, usábamos la energía y los baños de los gimnasios, por ejemplo. En las escuelas utilizábamos los sanitarios o para lavarnos las manos los estudiantes de esos colegios, pero ahora resulta que todo eso lo trasladamos a la casa porque estamos pasando 24 horas allí. Y esas actividades, el teletrabajo, el ejercicio, todo lo que están estudiando los estudiantes que están en casa, obviamente el consumo lo retornamos hasta allá. Entonces, es normal y es natural que durante esta época que permanecemos más tiempo en casa, tengamos un consumo mayor y se incrementen y por eso se vean reflejados en la factura mientras estamos durante esta cuarentena. Muy bien, Claudia, yo quiero preguntarte si esto mismo también pasa con el gas, con la electricidad, porque estamos hablando sobre todo del agua, nos han invitado mucho a lavarnos las manos, estamos en esa dinámica de tener mucha higiene, pero obviamente también estamos en casa consumiendo luz, consumiendo gas. ¿Ese incremento también lo vamos a ver reflejado ahí? En todo lo vemos. En el asunto de la energía eléctrica, obviamente lo vemos reflejado, en que conectamos más los aparatos electrónicos, vemos más televisión, los niños están estudiando y los videojuegos, por ejemplo. En el tema del gas natural, obviamente como cocinamos más en casa, se verá reflejado, pero yo quiero darles unos tips porque sé que es lo que quiere la gente en este momento para que aunque estemos en casa podamos hacer un uso más eficiente de esos recursos. Sabemos con el agua, por ejemplo, que debemos lavarnos las manos de manera más frecuente para poder compensar ese asunto porque tenemos que hacerlo por nuestra seguridad y nuestra vida. ¿Qué recomendamos? Por ejemplo, bañarnos en tres minutos. No debemos demorarnos más en el baño. La idea es que en tres minutos con ducha abierta sea lo indicado, que siempre que nos enjabonemos las manos, que nos enjabonemos el cuerpo, que estemos lavando los platos o cepillándonos, cerremos la llave mientras estemos haciendo estas actividades y solo la usemos cuando es necesario. Para cepillarnos, muy recomendable que usemos el vasito y así consumimos menos agua. En el tema de la energía eléctrica, en la energía eléctrica, ¿qué recomendamos? Si son portátiles, ustedes saben que no es necesario mantener los computadores conectados todo el tiempo, sino que lo que podemos tener es que cuando necesite su carga y sí conectamos el computador. Ver televisión juntos, qué rico que aprovechemos para estar en familia. En vez de estar en televisores separados viendo programas diferentes, compartamos juntos en un solo televisor, que desconectemos todos los aparatos electrónicos que no necesitamos. Y con el tema del gas natural, muy importante, que el tamaño de la llama sea igual al tamaño de la olla, porque no necesitamos, cuando él genera el calor y la cocción, ya no necesitamos toda la intensidad de la llama, que la llama siempre debe ser azul, nunca debe ser amarilla ni de otro color. Y que, por ejemplo, si queremos cocinar alimentos mucho más rápido, la olla a presión es la indicada para que lo hagamos. Muy bien, Claudia, gracias por estar con nosotros aquí en mi parque, de tu casa, si me surge otra duda, si tengo que comunicarme, si siento que para mí esto es un mito, porque me lo dijo la vecina, y quiero resolverlo, ¿hay una línea de teléfono, hay una página web, hay algo donde pueda contactar con ustedes? Claro que sí, para que conozcan toda la información de uso eficiente, pero también de todas las medidas que por el gobierno nacional EPM implementaba durante esta cuarentena, deben y pueden dirigirse a la página web www.epm.com.co y a las líneas de atención al cliente 4444-115 o la nacional que es 018-415-115. Perdóname, ¿cuál es la línea telefónica acá en Medellín? ¿444? 444-115. 115, perfecto, ahí nos queda esa línea de contacto, la página web. Claudia, gracias por estar aquí en mi parque, tu casa, gracias por esos tips, por aterrizarnos y porque tenemos que hacer parte de este cambio, espero tenerte muy pronto para que nos sigas dando más información porque esto es de todos los días, es un trabajo que todos tenemos que hacer y que no se nos puede olvidar, tres minuticos, debe ser la ducha, empiece por ahí, que algo aporta. Claudia, gracias por estar acá en mi parque, tu casa. A ustedes. Excelentes las recomendaciones que nos deja ella hoy porque son cositas simples que de verdad nos sirven para hacer un uso eficiente de los servicios públicos. Manu, nos vamos porque el tiempo corre, los martes y los jueves se va esto más rápido, pero bueno, qué rico que estés con nosotros hoy aquí, y mañana nuevamente. Claro que sí, mañana estaremos acá, nueve y treinta de la mañana, la cita que ustedes tienen con mi parque, tu casa, la mejor energía, recuerda, te tienes que cuidar para que me cuides y yo también me estoy cuidando para poderte cuidar. Me encanta ese mensaje, nos vamos nuevamente a la sed, nueve y media, mañana en mi parque, tu casa. Chao. Chau. 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 Chau.